Recuerda que mucha gente ha muerto por problemas médicos que no pudieron llegar a tiempo los servicios médicos. Terminaron aislados. Y cada rato se están dando informes de personas que están en sitios aislados, entonces van y los rescatan. En este mismo cuarto, yo lo tenía. En una cama de exposición del auspicio, aquí. Entonces ahí yo tenía esa camita para los que tenían que cuidar, la hija o yo, mayormente los tuve yo ahí. Y los hijos, entonces pues aquí se mantuvo. Bueno, en ese momento estaba, se fue todo. Yo escuchaba todo volar, sin poder hacer nada. O sea, abrí esa puerta y ven aquí, el difunto. Papalo. Porque yo cerré el cuarto para que... La única opción que me decían a mí, pues, que la gente decía, pues, la única opción es enterrarlo frente a tu corazón. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, porque donde yo voy a dejar a una persona en descomposición. ¿Qué pasa? Que no llegó ni un oficial, ni un médico. No, aquí no llegó ni un oficial, ni un médico, ni un fiscal tampoco. La certificada de muerte. Guau. Nosotros lo levantamos, lo empacamos y nos lo llevamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí.